No, ya no quiero más guerra Pero imposible es la paz Hoy está de luto mi tierra Y cuando cesarán No, ya no quiero más guerras Pero imposible es la paz Hoy está de luto mi tierra Y cuando cesarán Vamos exigiendo paz y no nos gusta respetar Todo lo contrario que puede ofrecerte un gallamán El estar en armonía rasta es bienestar Si todos somos hermanos del ejército de ya Quiero escapar muy lejos Me apesta esta ciudad Todos van buscando un puesto Hay mucha rivalidad Tanto tienes, tanto vale Esa es nuestra sociedad El mundo en el que vivimos Manchado de suciedad No, ya no quiero más guerras Pero imposible es la paz Hoy está de luto mi tierra Y cuando cesarán No, 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 no Ya no quiero más guerras Están contaminando y destruyendo la madre tierra No, ya no quiero más guerras, pero imposible es la paz Hoy está de luto mi tierra y cuando cesarán Pachamama corre de la bomba nuclear, este aire está muy tóxico como para respirar Ya no existen sentimientos, todo es superficial Hoy lo más importante es tenerlo material Y con todo tu dinero, felicidad vas a comprar Prefiero estar sin nada y que no me falte la paz Caminando en este valle y de nada me acomplejo La clave de todo es saber agarrar consejos No, ya no quiero más guerras, pero imposible es la paz Hoy está de luto mi tierra y cuando cesarán No, ya no quiero más guerras, pero imposible es la paz Hoy está de luto mi tierra y cuando cesarán No, ya no quiero más guerras, pero imposible es la paz Hoy está de luto mi tierra y cuando cesarán No, ya no quiero más guerras, pero imposible es la paz Hoy está de luto mi tierra y cuando cesarán No, ya no quiero más guerras, pero imposible es la paz Hoy está de luto mi tierra y cuando cesarán No, ya no quiero más guerras, pero imposible es la paz